Pueblo de Zulok Estamos aquí reunidos hoy Para testiguar La unión de De nuestro nuevo rey Disculpe Podríamos pasar al sí acepto Continúe Anda, reina, date una vuelta Si te necesito, te chiflo, ¿sí, mi amor? Eh, Shrek, espérate, espérate Hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Ahora de qué estás hablando? Tienes que esperar a que el obispo diga la frase de Diable ahora o calle para siempre Y es cuando tú dices, yo me opongo Ay, no tengo tiempo para eso Ay, espérate, no seas necio, escucha Tú amas a esa mujer, ¿no? Sí ¿Quieres abrazarla? Sí ¿Complacerla? Sí Dale, dale toda tu ternura A las cebas les gusta lo cursi Ah, está bien, ya entendí ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver Y por el poder que se me ha confiado ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí Están en el altar Santa cachucha, ya dijo la frase Y yo aquí perdiendo el tiempo Yo me opongo ¿Ahora qué quiere este? ¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutando la fiesta? Me encanta Dulo, lindo pueblo, muy limpio ¿Qué estás haciendo aquí? Ya bastante desagradable saber que vives en un pantano Pero llegar a una boda sin ser invitado Fiona Tengo que hablar contigo Ah, ahora sí quieres hablar Es un poco tarde para eso, así que si me disculpas No puedes casarte con él ¿Por qué no? Porque Porque se casa contigo solo para poder ser rey Desgraciado No es tu verdadero amor ¿Y tú qué sabes sobre el amor verdadero? Bueno, yo... Oh, esto es de antología El ogro se ha enamorado de la princesa ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa! Fred, ¿eso es cierto? ¿Qué más da? ¡Eso es absurdo! Fiona, mi amor, estamos a un solo beso de nuestro Y vivieron muy felices ¡Ahora bésame! De noche soy una Pero de día soy otra Esto es de lo que quería hablarte ¡Vaya! Eso explica muchas cosas ¡Oh, qué desagradable! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Les ordeno que desaparezcan eso de mi vista! ¡Ahora! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ni con sus abracadabras alterarán mis planes! ¡Esta boda se efectuará y yo me convertiré en rey! ¡Suéltame! ¡Trick! ¡No! ¡No se queden ahí para lo que no se queden! ¡No se queden! ¡No se queden los! ¡Insolente bestia! ¡Quiero lamentar el día de los torcidos! ¡Te meteré en un zoológico! ¡Suplicarás la muerte para salvarte! ¡Trick! En cuanto a ti, esposa mía ¡Viona! ¡Virás encerrada en la torre el resto de tus días! ¡Ya soy el rey! ¡Impondré el orden! ¡Todo será perfecto! ¡Haré de ti! ¡Vamos! Muy bien, que nadie se mueva Traigo un dragón y no dudaré en usarlo ¡Soy un burro sin mecate! ¡Las bodas de los famosos! ¡Nunca duran, ¿o sí?